que tenemos ahí pendientes, tenemos cuatro signos zodiacales tenemos pendientes a los seguidores de Leo, Virgo, Libra y Escorpión cuatro signos recomendados que han estado pues muy ganadores y que queremos que llegue prosperidad, no sé cuál es el tuyo Paola el mío acabó de pasar, es cáncer ah bueno cáncer, ya tienes un 7744 y un 4752 para jugar y que me cuentes, que me cuentes Paolita, qué pasa con esos números pues atentos porque llegan los números para Leo esta semana, están de ganancia, están de prosperidad, están de abundancia y él con dos ganadores, 6847 y el 3322, 6847 y el 3322 recomendados para los nativos de Leo, Virgo, Virgo, Virgo la presente semana, 9555, 9555 y el 1713, 9555 y el 1713 recomendados para los nativos de Virgo y Escorpión, la presente semana, llega con dos recomendados claro que sí, recomendados para Escorpión el 4189 y el 1713 nosotros por supuesto, Virgo ha tenido ahí como unas fallas técnicas pero nosotros tenemos que continuar ¡Gracias!